Tu madre ha pasado por días difíciles. Solo intenta sobreponerse. Deberías estar contento. Y lo más importante es que la dejes tranquila. No lo sé. Mi mamá se convirtió en otra persona. Y eso no me gusta en nada. Mamá, ¿puedo entrar? Por supuesto, hija. ¿Qué te pasó? ¿Te falta alguna cosa? ¿Ya empacaste todo, querida? Mamá, ven. Siéntate aquí conmigo. Mamá. Te extrañaré tanto. Ay, querida. Yo también te voy a extrañar mucho. Tú siempre has sido una amiga para mí. A pesar de que discutimos a veces. Siempre estás a mi lado. Laogadera